Maite, sí, me quedo afuera vigilando que no venga doña Gassi, por favor, gracias, remedios Vigita Mi amor Yo tengo que irme, mi amor, y tengo que dejarte porque no tengo otro remedio Mi amor Me duele mucho dejarte, muñeca Porque siento que me arrancan un pedazo muy grande de mí que se queda contigo Perdóname, mi amor, por el error que cometí al volver a creer en esa toalla Y pensar que nuestra vida iba a ser mejor a su lado Por eso te tengo que dejar ahora Aquí vas a tener lo mejor, todo lo que necesitas Pero voy a ahorrar, voy a trabajar mucho mi vida Para demostrar que soy una mujer honorable Y voy a volver por ti Te juro que voy a volver por ti, voy a estar a tu lado Y nada, nada, mi amor Nada nos va a separar Adiós, mi vida Mi vida adorada Me chiquitamos por mucho tiempo, mi amor Vas a estar muy bien Adiós, mi amor Vámonos al menos, por favor, por favor Si me quedo un instante más me voy a arrepentir Gracias por ver el video Gracias por ver el video